Ted Cruz critica a los grandes medios por no cubrir el escándalo de los alias de Joe Biden. Noticia de Estados Unidos de América. Hemos visto a los medios corporativos completamente callados sobre esto, CNN, MSNBC, ABC, CBS, NBC, no lo cubren. No es noticia. ¿Por qué? Afirmó el republicano. Patriotas, el senador republicano Ted Cruz, criticó severamente a los medios de comunicación tradicionales por no prestarle atención al nuevo escándalo que involucra al presidente Joe Biden y a los negocios de su hijo, Hunter, en Ucrania. En un episodio de Podcast Product with Ted Cruz, el republicano analizó la reciente revelación de Southeastern Legal Foundation, un grupo jurídico constitucional sin ánimo de lucro que presentó una demanda para obligar a los archivos nacionales NARA a entregar casi 5,400 correos electrónicos donde supuestamente el presidente, demócrata, utilizó los alias Robert Peters, Robin Moore y J.R. Bewar para compartir información gubernamental y hablar de negocios con Hunter Biden y otros asociados en su época como vicepresidente. Hemos visto a los medios corporativos completamente callados sobre esto, CNN, MSNBC, ABC, CBS, NBC, no lo cubren. No es noticia. ¿Por qué? Preguntó Cruz en su programa. Porque contradice su línea de propaganda oficial. Y por eso lo ignoran por completo. La Casa Blanca de Biden ni siquiera ha intentado sugerir una explicación legítima para esto, añadió el senador. No hemos visto a Joe Biden responder a una pregunta sobre esto porque la Casa Blanca de Biden cree que no es responsable ante el pueblo estadounidense. Mis amigos, la polémica en torno a los correos y los alias de Biden surgen a raíz de un correo electrónico recibido por uno de los seudónimos del vicepresidente, Robert L. Peters, fechado en 2016 y que contenía la agenda del vicepresidente demócrata. Según la agenda, Biden había mantenido una reunión con el expresidente de Ucrania, Petro Porosenko, y el correo trataba sobre Ucrania y Hunter Biden. La situación es controversial porque Porosenko fue quien despidió al exfiscal general Dector Shokin, quien investigaba por corrupción a la polémica firma energética Burisma, donde Hunter Biden fungió como directivo ganando más de 80 mil mensuales. Shokin fue despedido por presiones explícitas de la administración Obama en su momento, y Joe Biden fue uno de los hombres clave detrás de ese movimiento. Según Ted Cruz, no hay razón ética o legítima que justifique la utilización de seudónimos por parte de Joe Biden en este tipo de correos electrónicos. También dijo que no había un motivo para que el entonces vicepresidente usara una dirección de correo electrónico oficial del gobierno para comunicarse con Hunter Biden sobre su trabajo en Ucrania. Si usas un correo electrónico desechable, un correo electrónico falso, si usas un teléfono desechable como ahora se ha informado que hizo Joe Biden la implicación natural es que estás tratando de ocultar algo, comentó Cruz. Estás intentando eludir la ley. Hay una razón por la que estás ocultando quién eres. Si no, no hay razón para tener el correo electrónico falso. De nuevo, la Casa Blanca no ha intentado dar ninguna explicación inocente al respecto, añadió el senador. Y para ser honesto, no puedo imaginar cuál sería una explicación inocente, pero su explicación inocente es, bueno, caramba, somos la Casa Blanca, y así los medios no lo cubren. Si te ha gustado esta noticia impactante y quieres saber más sobre lo que está pasando en el mundo desde una perspectiva sin censura, no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal de noticias. Así nos ayudas a seguir creciendo y a traerte más información veraz y relevante. Gracias por tu apoyo. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.